Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Habíamos tenido una pequeña interrupción, ¿vale? Entonces, continuamos justamente donde lo dejamos. Yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es un vídeo para ti, Johan. Y vamos a continuarlo donde lo habíamos dejado, ¿vale? Vamos a venirnos justamente a Blender. Ahí lo tenemos. Y veíamos, lo habíamos dejado justamente aquí. Estoy pensando que esto lo íbamos a bajar por aquí, ¿vale? Me ha creado un montón de vértices, como puedes ver. Pincho aquí, pincho aquí, pincho aquí. Estoy haciendo el contorno de lo que yo quiero, la figura que yo quiero hacer, ¿vale? Vamos a pinchar aquí. Vamos a pinchar justamente aquí. Esto subiría hasta aquí. De aquí subo hasta aquí. Hasta aquí. Esta la voy a bajar justamente hasta ahí. Esto seguiría bajando hasta aquí. Hasta aquí. Estoy dibujando el contorno de lo que es mi arco, ¿vale? Y cuando ya lo tengo ahí cerrado, ¿vale? Vengo para acá y le doy a Enter. Ves que ya tengo esa forma, ¿no? Ahora lo que voy a hacer va a ser eliminar los vértices que hay justamente por aquí. Por ejemplo, este vértice, este vértice, este vértice, este vértice, este vértice, este. También podría haberlo hecho así, ¿vale? Les digo suprimir y digo que quiero eliminar los vértices, con lo cual me queda un hueco, ¿no? Bien. Me vengo aquí y hago exactamente lo mismo. Pero aquí tengo que hacerle justamente al otro lado también esa forma que incluso hasta podría venir aquí y hacérselo desde aquí, ¿no? Porque podría decir que quiero Control R y decirle a lo mejor algo diferente, ¿vale? Por ejemplo, podría poner esto. Hemos dicho que eran una, dos, tres y cuatro, ¿vale? Ahí tengo ya dividido en cuatro partes iguales, Enter, ya lo tengo ahí y ahora simplemente lo que tengo que hacer es generar el contorno que yo quiero, ¿vale? Así que voy a pulsar aquí, le doy a la K de cuchillo y voy a pinchar este vértice, este. También podría haber subido hasta ahí, pero no es hasta ahí. Escape. Quiero K. Y digo, aquí tiene que subir dos, uno y dos, aquí tiene que venirse hasta aquí, aquí tiene que venirse justamente hasta ahí, que son dos. El otro tiene que venir hasta aquí y el otro tiene que bajar hasta ahí, ¿vale? Y ahora venir todo lo que tengo, cerrarlo justamente y venir aquí. Yo creo que estaría bien. Ahí le vamos a dar al Enter y vamos a coger todos estos vértices y los voy a suprimir. A ver, suprimir vértices y ya tengo esta cara de aquí, pero hay un problema, es que me deja unos huecos ahí, por lo menos tenía ese hueco ahí. Vamos a hacerlo con caras, ¿vale? Vamos a crear las caras. Tenemos, ah, que se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Aquí, cojo este, este, esta, y esta, y una F para crear la cara. Ahora voy a coger, pincho fuera, este, 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 este. Ah, me he ido. No tenía que haber hecho eso. Vale, bien, escape, o pincho fuera. Cojo este, este, ese, y ese, y con la F creo la otra cara. Ahora voy a coger estos. Voy a coger esta, 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 esa, esa, y esa. y hago caras, con el F creo la cara ahora voy a coger las otras, pincho fuera y cojo este, este, este y este, y creo la cara y ahora voy a hacer lo mismo con estos de aquí, voy a coger pincho fuera, cojo este ese, voy a coger este también, este, voy a coger este, este y ese, que estaba ya cogido, y le doy a F y ya tengo la estructura ya creada con ese elemento que tengo ahí claro, es muy interesante por una creada así como si fuera una especie de puente que vamos a modificar también, vamos a hacerlo además más bonito, pero también me gustaría hacer una cosa, y es que estas caras de aquí ¿vale? caras con el test todas estas de aquí estas, estas esta, esta esta, esta y esta ¿vale? voy a hacer una prolongación ¿vale? voy a llevármelas por ahí así que voy a decirle que quiero si yo rotara las caras fíjate en lo que me haría si yo fuera en el eje de la Z ¿vale? las va a girar pero me mueve también lo que hay ahí ¿vale? y yo no quería eso ¿vale? yo a lo mejor me interesaría dividir esta parte de aquí ¿vale? esta de aquí control R con una cara que viniese un poquito más por aquí para que no me tocase ningún otro vértice y seleccionar justamente todas estas caras ah, caras, he dicho caras todas estas con estas de aquí con esta con esas dos y con estas ¿vale? y si yo dijera ahora que quiero rotar rotar en el eje de la Z vas a ver que me va a permitir rotarlo hasta colocarlas más o menos en horizontal pero tengo que tener cuidado ¿vale? porque voy a rotar esto ¿vale? rotar en el eje de la Z voy a rotar no, ahora sería excluir ¿vale? ahí lo tengo excluir no, excluir no me hace caso excluir para acá un poquito ahora voy a decirle que quiero excluir un poquito más y ahora vais a ver por qué ahora voy a rotar en el eje de la Z para eso quería yo esto le voy a decir que quiero excluir rotar en el eje de la Z voy a poner aquí y está quedando muy bien y ahora le voy a hacer un excluir un poquito voy a excluir otro poquito más le voy a decir que quiero rotarlo rotar en el eje de la Z vamos a verlo desde arriba para que nos resulte mucho más sencillo excluir poquito excluir mucho más hasta aquí le voy a decir que rotar le voy a decir que un go en el eje de la I ahí está excluir rotar porque la rotación se me lo lleva para ahí lo voy a poner en vertical le digo que excluir en el eje no excluir no control Z go en el eje de la I que es para moverlo excluir que venga por aquí ahora le digo excluir ahora le digo excluir un poquito más excluir ahí yo creo que estaría bien rotar excluir no tenía que haberlo excluido le digo que rotar le digo que rotar le digo que go en el eje de la I que se lo lleve un poco para abajo ahí está y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente excluir un poquito excluir otro poquito y le voy a decir que un escalado excluir otro poquito excluir otro poquito y un escalado vamos a ponerlo aquí escalado hay que ver exactamente si me lo está elevando o no me lo está elevando ahí está todo eso estaba elevado pero ahora lo vamos a dejar bien vale excluir otro poquito otro escalado y yo creo que con eso estaría suficiente lo único que tengo que tener en cuenta es que con el waveframe voy a señalar a ver que no tenga nada detrás vale bien lo voy a ver desde aquí desde este si desde este sería desde el otro vamos a agrandarlo y decimos que queremos a ver que lo vea desde aquí tengo que señalar todo esto pero serían vértices vale uno ahí están y le voy a decir que quiero verlo desde aquí y ahora le voy a decir un go en el eje de la Z vale para que lo baje ahora voy a seleccionar esto y le digo un go en el eje de la Z y ahora selecciono esto bueno serían estos de aquí en realidad y digo un go en el eje de la Z aunque si te fijas hay unos cuentos ahí que me están haciendo cosas raras que son justamente estos de aquí desde aquí yo creo que sería a ver si lo soy soy capaz de ponerlo lo difícil de esto es poner culete de una manera que se pueda ver serían esos vale y esos voy a decirle que go en el eje de la Z y ahí estaría bien vale vamos a ver cómo nos ha quedado porque aquí vamos a hacer unas ciertas cosas que nos van a quedar muy bien vale todo esto me ha quedado un poco extraño vale a lo mejor debería haberlo escalado todo un poquito vale pero bueno está bien vamos a ver mmm cosas que vamos a hacer Z sólido y una vez mira que bonito me ha quedado vale bien pero vamos a hacer una cosa muy interesante vale vamos a coger mmm yo creo que sería coger todos los vértices de aquí lo voy a escalar pero tengo que estar situado a ver desde ahí no hay que buscar a ver el sitio ahí estás y lo voy a escalar vale porque no me deja ver todo lo demás lo voy a poner así y ahora le voy a decir go en el eje de la Z para que lo deje a ese nivel ahora voy a decirle que voy a coger esto de aquí pero también podría haber dividido esto alt le digo alt control r no estás haciendo una cosa muy rara y ahora bien ahora sí ahora el control r estás viendo que puedo seleccionar esto colocarlo justamente por aquí vale y escalar escalar ahí y me lo llevo en el eje de la Z para que se venga justamente por aquí a lo mejor debería haberlo escalado un poco más escalado un poco más ahí está go en el eje de la Z sí ahí estaría vamos a escalarlo un poquito más creo que es eso go en el eje de la Z bien es también podría haberle hecho algo mucho más interesante vale que es lo siguiente voy a darle a control r aquí voy a hacer unas escaleras de aquí vale bueno para hacer unas escaleras esto también me lo voy a tener que llevar go un poco más a la derecha más o menos por ahí vale bien voy a dividir esto en tres partes iguales vale pero antes de nada fíjate mira le pulso control r vale y digo que ese me lo lleve justamente ahí vale aquí hago lo mismo control r y este me lo lleva para allá a ver hago un clic y que se lo lleve ahí al borde voy a hacer tres tramos de escaleras así que le digo aquí control r y que sean tres ves que me queda esa forma vale esos tramos vale ahí están y aquí hago lo mismo control r y que haga exactamente dos de aquí enter vale y enter vale bien ya lo tengo ahora fíjate si este de aquí vale si ahora yo me vengo por aquí y hago control r y creo un tramo más y le digo que se lo voy a poner ahí y ahora escalo voy a escalarlo creo uno más vale y le digo que lo quiero escalar ahí no espérate como íbamos a hacerlo vale lo he hecho mal control z z z z z z vale ahora me vengo aquí y le digo control r voy a pinchar me lo voy a llevar por aquí le digo go en la y bueno sería go llevármelo justamente ahí me queda un tramo de escaleras y yo le digo un escalado me lo hace más pequeño vale pero me va a respetar me tendría que respetar eso go bueno es igual nada amigo hace un pozo no voy a hacer escaleras vale como que no vas a hacer escaleras tienes que hacer escaleras me has dicho que ibas a hacer escaleras vamos allá a ver si me sale vale déjame pensar un momento ya lo tengo control r hago tres pincho botón de la derecha y ya están los tres hechos bien ahora fíjate si ahora yo cojo estas de aquí a ver cómo lo podemos hacer para que no me coja ninguno más vale voy a señalar todas estas de aquí sería coger desde aquí y señalar esos vale bien ya está voy a situarme en el 1 no en el control 1 bien si yo esto le digo control le digo que quiero mover en el z la altura me lo llevo para acá y esta altura y también tendría que haber seleccionado estos de aquí este este aunque eso es relativo ¿no? porque esos que hubiera puesto ahí después de haberlo hecho desde el 1 no el control 1 lo hubiera desplazado go en la z un poquito por aquí ya me crea esos esos escalados vale ese escalado que yo quería vale ese escalón a lo mejor tendría que haber escogido estos de aquí y subirlos un poco este 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 y este y este y tendría que haberlo subido un poquito más control r no no es control r escape esto es eh quiero eh go en el eje de la z y subirlo un poco para allá ahora ya está creando la escalera ahora cojo estos de aquí vale todos estos desde aquí yo creo que cogiendo esos de ahí me coge eso nada más y le voy a decir que quiero go en cuanto vamos a ponerlo has cogido esos también no quería joder esto es horrible eso es ahí y ahora le digo go en el eje de la x vale y me los lleva para acá y ahora cojo estos aquí hago otro más control r enter vea que está totalmente doblado me los llevo justamente por aquí hago otro control r control r me los llevo justamente pegado aquí me los llevo justamente ahí y de esos de ahí puedo coger esto los has cogido sí y le digo go en el eje de la z en el eje de la z y ahí ya me va creando ese tramo de escaleras que va a quedar muy chulo vale en estos aquí debería de haber hecho algo parecido pero bueno voy a hacer otra cosa control r voy a dividirlo en dos tres cuatro y cinco partes iguales vale las voy a colocar justamente por aquí yo creo que ahí bien y ahora cojo y digo a ver todos estos me ha cogido unos que no eran bien quiero girarlo ahora sí que voy a poder no asqueroso uh peor todavía estos dos estos dos este ay dios qué estás haciendo qué haces con tu vida bueno voy a seleccionar todos paz paz menos los de arriba todos no voy a coger este no lo quiero y este tampoco este este oye si lo hago con caras quedaría bastante bien vamos a ver voy a coger lo que es las caras tres y ahora cojo esta cara todas esas caras de ahí esas de ahí estas de aquí cogería estas que hay aquí cogería estas que hay aquí esta 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 y esta y ahora fíjate voy a hacer una cosa muy 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 rara voy a decirle que go eje de la x porque es la x me lo voy a llevar para allá y rezar porque no me haya cogido ahí está se lo ha llevado todo pero me queda esta parte de aquí que asco vale bien me ha quedado esa parte de ahí no pasa nada me viene bien voy a coger esta esta voy a coger este 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 ah no me está cogiendo nada por dios coger todos estos y este de aquí jodio no me hace caso cojo estos y le digo que excluir en el eje de la x y ya me va a quedar voy a excluir no excluir sino mover antes había excluido si antes habías excluido y me queda una cosita así muy extraña donde voy a coger este y este go en el eje de la x x x que se lo lleve por aquí como si fuera voy a ponerlo por aquí y ahora otra vez en el eje de la x excluir en el eje de la x y que se lo lleve por aquí y va a quedar así como si fuera un como un plano además bastante interesante ahora voy a coger este vértice de aquí porque voy a hacer un puente ahora que lo pienso no pero no le vas a hacer un puente pero entonces nos tiramos aquí toda la vida vale voy a coger esta cara esta 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 voy a coger también esta esta voy a coger también esta y esta has cogido una que no era con roceta coger esta de aquí vale esta esta y ya estaría bien ¿no? y esta y esta por ejemplo ah tú no esta esta y ya está no esas dos no no porque me van a tapar un montón de cosas yo creo que ahí estaría bien voy a excluir en la parte en el eje hacia arriba pero para ello tengo que estar situado escape control z bien voy a excluir yo creo que voy a coger este también vale bien vamos a ver desde aquí voy a excluir tampoco contra z vamos a acercarnos para que poder ver nada más uno de ellos verlo en grande y así de esa manera podemos verlo vamos a decirle que queremos excluir en el eje de la z z un poquito vale ahora le voy a decir tengo que decirle que está en los pivotes en cada uno de ellos no en el punto medio digo no aquí tengo que decir pivotes digamos los de cada de cada objeto ahora voy a excluir un poquito también y le voy a decir un escalado vale que sea chiquitito vale una cosita así bien ahora voy a excluir hacia arriba vale ahí voy a escalar excluir un poquito escalado un poco hacia adentro voy a excluir un poquito hacia arriba un poquito más voy a escalar escalarlo un poquito no tenía que haber excluido excluir pelín vale escalado voy a excluir otro poquito voy a excluir voy a excluir otro poquito voy a escalarlo voy a excluir voy a exclarlo extumir excluir excluir otro poquito más, voy a escalarlo, voy a excluir otro poquito, voy a excluir otro poquito y esos los escalo, pero mucho más y ahora viene la parte más importante, excluir un poquito más hacia arriba, escalarlo, no, excluir un poquito, escalarlo, excluir otro poquito y escalarlo, casi casi hasta cerrar, y estoy creando así como una especie de farolas, y me ha quedado, vamos, súper chulo, verá, qué pasada tío, ya, ya está, ya está casi, ya está casi, ya, ya lo tenemos casi, vale, ya está, esto va quedando muy bien, vale, va quedando muy, muy, pero que muy bien, vale, ya tenemos ahí algo, además, algo para recordar, mira qué bonito paseo que hemos tenido, muy bien, yo creo que deberíamos de venir por aquí y hacerle, irle haciendo cosas extrañas, ahí teníamos uno, aquí tenemos las ventanas, vale, vamos a hacerle algo por aquí que está como vacío, le vamos a decir que quiero, a ver, desde el 7, desde arriba excluir, lo voy a excluir un poquito, vale, más o menos así, podría ser así, sí, una cosa así, vale, bien, y me queda eso, vale, ahora voy a coger, voy a dividir esto en dos partes, ahora viene todo lo que es el aborigen, vale, lo voy a poner más o menos por aquí, vale, ahora voy a coger este, no, caras, esta, esta y esta, la voy a excluir, vale, por aquí, más o menos, vale, ahora voy a coger esto, voy a decirle, control R, yo creo que sí, control R, para separar esto, vale, lo voy a poner más o menos por aquí, más o menos al número aureo, caras, voy a poner esto, esto y esto, vale, y lo voy a excluir, pero tengo que estar, a ver, ¿dónde? Ahí no, aquí tampoco, casi, bien, pues lo voy a excluir, vamos a excluirlo un poquito, ahí estás, aquí, esto lo voy a estirar para arriba, estas dos las voy a estirar para arriba, pero tengo que estar aquí para saber dónde lo voy a poner, excluir hacia arriba, un poquito más, vale, excluir un poquito más y escalar, escalar, ahí tengo una casa, además, bastante curiosa, vale, y ahora, de estos de aquí, me interesaría que esta de aquí se la subdividiera y volviera a subdividir, vale, esta de aquí también la voy a subdividir, porque si no, esto no va a subdividir, no, esa no me deja subdividir, no sé por qué no me deja, aquí subdividir, vale, ese sí va a estar bien, y este lo voy a subdividir, no, quitar, y este lo vamos a subdividir, vale, esta de aquí, la vamos, yo creo que sería esta, subdividir, bien, y esta de aquí, la vamos a subdividir, vale, no me deja esa, es que hay algunas que me ha dejado, otras que sí, esto es cachondeo, vale, vamos a darle aquí, pues lo ponemos aquí, subdividir, no me deja, no me deja, pues nada, te quedas con las jenas, vale, yo creo que va a funcionar bien, ahora yo cojo esta, esta, voy a crear un pilar aquí, voy a crear otro aquí, otro aquí, otro aquí, voy a crear un pilar muy gordo aquí, vale, y ahora lo veo desde aquí, y le digo excluir en el eje de la zeta, y me lo llevo justamente, he quitado el eje de la zeta, y me lo llevo justamente hasta ahí, vale, más o menos, vale, ahora debería de coger esta, y excluir un poquito hacia abajo, para que esté justamente ahí, vale, bien, perfecto, qué tal si lo rotamos, vamos a rotarlo, eh, qué estás haciendo, rotar, un poco, que quede un poco así, recto, ahí estás, bien, y yo creo que ya estaría más o menos bien, no, ya estaría bien, ya, ya va tomando forma esto, no, va tomando, vamos a hacerle aquí, eh, que aquí, esta, control R, me divida en esa parte de ahí, en dos, la voy a poner más o menos por aquí, más o menos, sí, estaría bien, vamos a decirle que aquí, en esta de aquí, caras, esto es, ah, espera, que como se nos vaya esto, la no lea, vamos a decirle que queremos save, eh, guardar, y lo vamos a llamar, eh, Johan, oh, Johan, Jaupi, City, Enter, ya está, bueno, ya está, bueno, guarda, muy bien, vamos a ver qué más hacemos aquí, eh, estoy pensando que este de aquí sería muy interesante, esa arista de ahí, excluirla, eh, justamente hacia arriba, vale, en el eje de la Z, lo voy a, no, no es excluir, ¿por qué me haces estas cosas, tío? vamos a pinchar aquí, go, en el eje de la Z, vale, y ahora sí, ahora está elevando en el eje de la Z y ya tiene el aspecto de una, de una calle, eh, este de aquí está cortado, vale, entonces lo que puedo hacer es excluir, eh, go, en el eje de la Z y la excluyo un poquito para que quede así como redondeado, vale, eh, más cosas, para que tenga un aspecto más, eh, más, como más siniestro, ¿no? le vamos a escoger justamente este de aquí, voy a, voy a establecer uno más, control R y voy a pinchar y la voy a poner justamente por aquí, le voy a hacer un escalado, no, pero tengo que coger también otro control R aquí, control R y lo voy a poner justamente un poco más abajo, a la misma distancia más o menos, ahora tengo ese cogido con el alt y el shift, selecciono este otro y le digo que quiero un escalado, vale, mira que bonito, esto va a funcionar si yo esta parte de aquí, ah, ¿qué has hecho? caras, esta y esta, las excluyo, bueno, y esta y esta, vale, pues si no, no va a funcionar, a ver, ¿desde dónde lo puedo poner para que se vea? desde ahí mismo, eh, es, eh, quiero, eh, go, go, en el eje de la X, un poco para acá, y esta, y esta, esta y esta, me vengo para aquí y le digo un go, 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 en el eje de la X y que lo estira un poco para allá, entonces ahora sí que, ahora sí que va, claro, estas de aquí las tengo que cambiar, ¿no? porque fíjate, está justamente, situarnos ahí, vale, lo tengo que mover un poquito, ¿vale? entonces, esta y esta, pues están como giradas, ¿no? les digo, go en el eje de la I, ¿y qué pasa? no, desde arriba, vamos a verlo desde arriba, porque si no, vale, go, ahí está, esta de aquí, para que me encuentre mejor, esta y esta hombre, podríamos hacer una cosa muy graciosa, que es esta que la excluye hacia allá ¿qué has hecho? y ahora, que lo lleve O a la X, en el eje de la Z, que lo baje ¿vale? le voy a decir que quiero esta esa no me gusta, ¿vale? no me gusta lo que he hecho, pas, 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 se va a quedar ahí este y este, para que no desentene mucho ¡ah! ¿qué haces? lo voy a excluir, un pelín hacia allá y lo voy a excluir luego me lo voy a llevar, go, en el eje de la Z hacia abajo, yo creo que sería más o menos ahí poquito más para acá, ahí estaría bien, ahora cojo este esta cara, subdividir y subdividir y ahora cojo este 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 ¿ah! ¿qué has hecho? ese no, ese vale y esta tampoco, esa vale, a ver, desde el 1 no, no, no es el 1 es este, puede ser el 3 y este de aquí me gusta mucho más excluir hacia abajo más o menos y me ha quedado de esta manera lo que no ocurre muy bien mucho es esto ¿vale? pincho aquí, botón de la derecha subdividir botón de la derecha subdividir y voy a escoger este 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 y este ¿vale? para que sea un poco más grueso ¿vale? voy a pinchar aquí para empezar le voy a rotar en cuanto un poquito así ¿vale? yo creo que así y ahora le digo excluir hacia abajo que sería más o menos hasta ahí bien, ya va quedando un poco más, más, más simpático ¡uh! ¡uh! mira lo que ha hecho a ver el 3 el 1 vale mira lo que ha hecho vamos a go en cuanto a lo que es la X ¿no? un poquito ahí que esté recto y excluir y excluir vamos a decirle go enter go en el eje de la Z un poquito más para abajo que se meta ahí lo tenemos y tenemos eso tan simpático ¿vale? incluso hasta me va a funcionar si cojo esta cara de aquí enter si cojo esta cara de aquí y le digo que quiero excluir en el eje de la Y bueno excluyo por aquí y lo pongo justamente más o menos un poquito por ahí ¿vale? entonces ahí hay mola ¿no? me va a molar muchísimo ¿vale? bien, ya tenemos ahí gran parte de lo que es el edificio le falta un poquito y tal darle un poquito de apariencia ¿no? vamos a darle aquí botón de la derecha subdividir y botón de la derecha no, no permite subdividir eso ¿por qué no permite? estoy harto bien pincho aquí control R no me deja bien vamos a pinchar aquí estas partes tres partes enter y ahora le creo aquí control R voy a crear tres partes y lo voy a subir arriba un poquito ahí está ahora cojo este caras caras por favor caras insertar pero voy a acercarme porque si no va a ser un poquito un poquito extraño y le digo insertar esto me voy a acercar mucho más digo que suprimir ver no ¿qué has hecho? control Z suprimir caras ya lo tengo ahí vale tengo una tengo habéis visto que no me crea el marco vale hay que insertar de nuevo insertar de nuevo porque como lo que voy a crear me voy a eliminar es la cara para eliminar esa cara los vértices y todo eso y quiero el marco final voy a decirle que quiero suprimir las caras y ya sí ya me crea justamente eso vale ahora voy a coger esto esa esa y esa y la voy a excluir un pelín en el eje de a ver que eje es el de la I un pelín ahí y ahora un control B para redondearlo ahí quedaría bien vale lo he excluido en la I vale control Z con raridad ahora sí y ahora le digo que excluir control B vale no es excluir es y les aquí que quede esa forma tan curiosa vale que me va a quedar bien me ha gustado vale esto quedaría muy chulo si le cogiera y le dijera vale que no fuera tan soso no que sino que le dieran una cierta tensión no así que lo que voy a hacer es control R ah vete déjame pa bien aquí le pondría haber dicho control R ah vale que es ese no te has hecho te quería aquí a ver control R y vamos a crear un montón de ahí los tengo voy a subirlo un poquito bien perfecto ahora voy a coger y voy a decir a ver vamos a ver en esta cara esta cara de aquí y esta de aquí voy a insertar unas caras ahí lo tengo bien ahora le voy a decir que insertar también podría haberle dicho escribir vale y volvemos ahora en un momento hasta la vista